Éramos buenos, éramos maravillosos, todo era como una especie de sueño que no se puede vender. Teníamos razón, hasta que no equivocamos, construimos una casa y luego la vimos arder. No quería dejarte, no quería mentirte. Comencé a llorar, pero luego recordé que yo puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena, hablar conmigo misma durante varias horas, decir cosas que no entendería. Puedo llevarme a bailar, puedo sostener mi propia mano, sí puedo amarme mejor, de lo que tú puedes. Puedo amarme mejor, yo puedo amarme mejor, cariño, puedo amarme mejor, yo puedo amarme mejor, pintarme las uñas de color rojo cereza, combina con las rosas que me dejaste. No tengo remordimientos, ni arrepentimientos, ya olvidé cada palabra que dijiste. No quería dejarte, cariño, no quería pelear. Comencé a llorar, pero luego recordé que yo puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena, hablar conmigo misma durante varias horas. Comencé a llorar, decir cosas que no entendería, puedo llevarme a bailar, puedo sostener mi propia mano, sí puedo amarme mejor, sí puedo amarme mejor, de lo que tú puedes. No quería dejarte, no quería pelear, no quería pelear, comencé a llorar, pero luego recordé que yo puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena, hablar conmigo misma durante varias horas, decir cosas que no entendería, puedo llevarme a bailar, y puedo sostener mi propia mano, sí puedo amarme mejor, sí puedo amarme mejor, sí puedo amarme mejor. Cariño, puedo amarme mejor, cariño, puedo amarme mejor, cariño, puedo amarme mejor, cariño, yo puedo amarme mejor, puedo amarme mejor. La, 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 la Diosito lindo, abundancia, salud, amor, trabajo, dinero, soles, dólares, euros Para mis seres amados, Igorcito, Diosita, licencita, Sofie, Fimia, yo Jason Sefi, para mis seguidores, mis lectores, mis fans del mundo Diosito lindo, estoy cantando Y al final digo, pero si tengo muchas flores, ¿por qué no saco? Y ahí con mis flores canto Sí, pero yo tengo reflejos retardados, reflejos tardíos Diosito, pues no soy retardada, soy inteligente, pues bien burra, bien bruta A veces, mi tía Rosa que está en el cielo me decía Eres recontra, inteligente, la mujer más inteligente del mundo Pero eres bien inocente, bien tonta En tus afectos, en el amor, con tus amigos, eres tímida No sales, no vas a fiesta, vas a fiesta, te sientes al rincón Todo el mundo quiere bailar contigo y tú no quieres Yo era recontra, tímida, y sigo tímida y me pongo roja cuando hablo Y pues sigo roja, sigo tímida Y ese huequito que me sale en la sierra le llaman Pacho Mi pequita de mi manito ¿Me estás oído? ¿Me estás oído? Cuando no me jode Diosito lindo Hoy toca pisa, Diosito lindo Sí, sí, ya Te quiero mucho, Diosito, gracias